Listo, ya terminé, y si te haya quedado resuelto el problema, estaría con este contacto. ¡Fruégalo! ¡Ay, Ignacio! ¡Qué bien! Antes no funcionaba este contacto, no prendí a la licuadora. ¿Qué pasó, Lichica? ¿Cómo que Ignacio? ¿Qué, no es el tacho? Me voy a obligar a que le diga a Alicia. Tienes razón, tacho. ¿Y qué tenía el contacto? ¿Eh? ¿Qué tenía el contacto? Ah, pues un falso que había en esta parte de la instalación, pero ya quedó resuelto. Ay, muchas gracias, me urgía que quedara, porque no podía conectar nada ahí. ¿Cuánto va a ser? Nada, licita, nada. ¿Cómo que nada? ¿Es su trabajo? Pues si usted casi es mi cocina personal, todos los días me voy a desayunar. Más bien, écheme unos chilaquilitos verdes con su costilla. ¡Por favor! Ya lo conozco a usted, ya se los tenía preparados. Va a ver que se basta chupar los dedos. Gracias. Ay, con ese sazón que tiene todo me salga de oria. Solo que voy a tener que comer rápido, porque tengo que ir por mi nieta Ferra a la escuela. Y está un poco retirado. ¿Y eso? ¿Por qué no van sus papás? Porque mi hija Mónica no puede, y su esposo menos. Los dos trabajan. Están ocupadísimos. Nada me cuesta echarles una mano a mis hijos. Estos chilaquilitos se ven de rechupete. Tienen razón. Uno por los hijos hace lo que sea y los apoya en lo que necesiten. Pero coma Tachito. A usted le traigo el fallo. Mira, te hice agua de limón para que te refresques. ¿Por qué hace calor? Hola papito. Buenas tardes. Ay, mis amores. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás, mi hijito? ¿Y tú? Eh, todo muy bien. Hola, ¿te ayuda? Sí. Ay, qué calor está haciendo. Ay, horrible. Vengo del súper. Te traje unas cositas. Entre ellas, las galletas que tanto te gustan. Ay, hija, no te hubieras molestado. ¿Está aquí Fer? Sí. ¿Este por ella a la escuela? Sí. ¿Qué notas? Pasaste a tu hermana por ella. ¿Y ya comieron? Sí, pasamos a comernos unas hamburguesotas. Ay, qué amor. Ya estoy aquí. ¿Por qué dejaron la puerta abierta? Fui yo. Vengo llegando. Le traje unas cosas de despensa a mi papá. Ah, qué bien. Vengo por mi hija, así que no puedo quedarme mucho tiempo. Vámonos, Fer. Deberías de contratar un transporte para que pase por tu hija y se la traigan a mi papá. Está muy lejos para que mi papá vaya hasta allá. Ay, a mí no gusta nada de por mi nieta. ¿Ves? Mi papá no tiene ningún problema. Es a tía la que le gusta armar lío. Además, yo no tengo dinero ahorita para andar para con un transporte. Por cierto, papi, ¿podrías prestarme 500 pesos? Es para completarlo de la ruta. Sí, 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 sí. ¿Mónica? Toma. En lugar de que tú le des a mi papá. Ay, Romina, tú siempre con tus cantaletas. Mi papá ni dice nada. Es que eres bien chillona con el dinero. Ya, no me gusta que peleen. Compré un p***cito buenísimo. Quédate a tomar café con nosotros, hija, ¿sí? Me quedo solo si le dices a tu hija que deje de molestarnos. Vamos a comer el postre de Santa Paz. A ver, niños, vamos a comer paiz de manzana, síganme. Vamos, vamos. Pensé que me ibas a decir que hoy no veníamos a bailar. Ah, qué bien. ¿Y eso por qué? Porque me dijiste que había camanecido por tu lado de espalda y que te tronaba la rodilla. Ah, se me quita nada más de pensar que vivimos hoy, hija. Ah, es una chaqueta. ¿Qué tal esa chaqueta? Yo le saco frío a la pista. Mira, venga, se me chula. Vamos a sacar los puestos domingueros. Vamos a sacar los puestos domingos. Felicidades por tu 70 años. Mira, ¿no es que más, hija? ¿Y qué? ¿Estás realmente bien conservado? Es un intento, es un intento. Estar bien. Quiero recrecer. A mis nietos Y me siento muy feliz de tener aquí A mis tres hijos junto a mi papá No podía faltar Pero yo sé que casi no estoy aquí Pero es porque viajo mucho en mi trabajo Pero hoy estoy aquí Qué bueno, hijo, no sé Y mis yernos también son como mis hijos Por supuesto que sí, suegro Lo queremos mucho, ¿eh? Están correspondientes Romina, Toby y yo le trajimos su regalo Para que le guste Ponme las pijamas, yo misma las escogí ¿Ya le dijiste de qué se trata, mi amor? Pues ya hace mucha falta Ya hace mucha falta Mira, papá, yo de mi viaje a Roma Te traje este rosario Que también ha sido en el Vaticano Que te trajo un rosario del Vaticano, papá ¿Qué es el Vaticano? Ay, qué bonito, miren Te voy a poner junto a la Virgen de Guadalupe Que me regaló hace años tu mamá Oye, papá Nosotros no te trajimos nada Es que no, no, yo te voy a pasar a comprar algo No se preocupen Ustedes son mi regalo Ahora vamos a comer el pastel que hizo La mejor cocinera del mundo Que es Chichita Con todo mi cariño, chico Y aquí dice La primera rebanada Y aquí dice Ah, muyUNG Tema, sí Thank you ¡Los nervios! Así, así ¿Ya quitaste bien todo el cableado que pusimos desde la estancia? Sí, don Tacho, ya lo revisé y estaba todo bien ¿Se siente bien? Sí, nada más conectamos estos cables, colocamos la base de foco y terminamos Si quiere yo lo hago, ¿ustedes síntese a descansar? No, ya te dije que no está, tuve terminada ya Y checamos cómo funciona cuando conectemos la electricidad No, ya te dije que no está, tuve terminado ya Jaime, ¿qué le pasó a mi papá? Se cayó de la escalera No sé bien cómo estuvo, solo escuché que gritó y... Dios mío, ¿pero qué dijo el doctor? Pues todavía no dice nada ¿Romina? ¿Qué le pasó a mi papá? ¿Se ha enterado en el teléfono? ¿Cómo no voy a estarlo si me avisaron cuando mi papá ya estaba en el hospital? Tuvo una caída, pero todavía no sabemos cómo está ¿Sus familiares del señor Ignacio Ávila Robles? Nosotras somos sus hijas, doctor ¿Cómo está mi papá? Tuvo una fuerte caída que lesionó severamente el coxis También se golpeó en la cabeza Tiene inflamado el oído interno Quizá eso fue lo que ocasionó la pérdida de equilibrio Habrá que hacerle más estudios para saber la condición de su oído Pero se va a poner bien, no tenemos que preocuparlo Señoras, lamento decirles que debido a la fuerte caída que sufrió su papá Va a tener incapacidad funcional De ahora en adelante tendrá que recibir ayuda Para realizar sus actividades básicas diarias ¡Que te lo traguen! ¡Te digo que te lo traguen! El besito de mi papá Le dolía mucho su cadera y el coxis Bueno, ¿y ahora qué se va a hacer? ¿Cómo qué se va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cuidarlo? Mi papá va a requerir medicamentos costosos, cuidados Una andadera, una silla de ruedas Con su pensión no vamos a poder solventarlo todo Pues yo no puedo cuidarlo Tengo que trabajar, tengo una hija, tengo un esposo Y no puedo llevármelo Mi casa es mi hija Yo también tengo un hijo y un esposo Pero tenemos que cuidar de mi papá Bueno, pues yo tampoco puedo llevar Dejo mucho y en todo caso pues yo podría acordar dinero Ay, yo no sé si puedo dar dinero O sea, para pedirle a mi papá que te echara la mano Para ir por tu hija a prestarte dinero Ahí sí estarás bien puesto Pero ahora que nos necesita pones peros para todo Shh, bájenla vos, estamos en un hospital Pues diga a tu hermana que le baje a su intensidad Y es la que te cuesta cerca ¿No has entendido, Mónica? Mi papá ya no va a ser autosuficiente Necesita de nosotros Y me sales con negativas Estoy porque no trabajas Así tu marido te mantiene Pero tú a veces le sacas más dinero Yo soy ama de casa Pero tengo muchas ocupaciones Y no ando poniendo pretextos para no cuidar a mi papá Bueno, ya dejemos de pelear Contratemos un cuidador y listo Listo ¡Qué fácil! ¿Sabes qué? Me lo voy a llevar a mi casa Y luego vemos cómo nos acomodamos Y decidimos qué hacer Lo que decidan yo las apoyo Y mando dinero, ya sabes Está bien, y pede esta comida Extrañas los platillos de clichita Papá, papá Ya te van a dar de alta Pero te vas a ir con nosotros a nuestra casa Vamos a estar encantados de recibirlo solo ¿Pero por qué si ya te voy a mi casa? Sí, papito, pero ya no puedes vivir solo como lo venías haciendo Necesitas cuidados Tuviste una lesión muy fuerte en la pierna Y también en el coxis por tu caída Tienes problemas de oído y también de visión Ay, yo puedo vivir solo, hija No, papito Mira, necesitas que alguien te ayude a vestir A bañar A hacer todas tus necesidades básicas Perdóname Por eso yo tengo mi casa Yo no quiero ir a darles molestia a ustedes No, no, no No va a ser ninguna molestia Solo al contrario No, si no puedo valerme por mí mismo No, no déjenme decidir dónde quiero estar viviendo Pero papá Mira, por favor No, por favor, no, por favor Sí Está bien, papá Mis hermanos y yo te contrataremos un cuidador Para que pueda seguir en tu casa Sí, sí Ay, qué bueno Gracias 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 Mmm 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 Yo espero estar de plana Porque es lo que me diste, hijita Con mucho cariño, Tachito Qué bueno que estás ya de vuelta en tu casa Mmm Mmm Aquí me siento mejor Dejarme casa Pero De pronto voy a estar bien ¿Para qué? Pues vamos a sacarme de orilla A la pista ¿Verdad? ¿De acuerdo? Sí, Tachito Mejora Mejora Papito Mira, ya le he mostrado a Carmen El cuarto de abajo Con todas tus cosas Ella es quien te va a cuidar ¿Está bien? Sí, sí Diga Buenas tardes, don Ignacio Yo soy Carmen Y voy a estar a su cuidado No, don Ignacio Soy Tacho Está bien, don Tacho Eh, por el momento voy a acomodar mis cosas Con permiso Adelante Te avisamos cuando nos retiremos ¿Qué les parece? Pues verás cómo hace su trabajo Y lo más importante es que tu papá esté a gusto con ella Sí, amor No te preocupes Ella va a cuidar muy bien a tu papá ¿Verdad, suegro? Sí Ay, está bien Debo confiar Lo importante es que mi papito se sienta bien en su casa Dame otro pedacito Ay, papito Tenemos que cuidar tu azúcar El doctor dijo Bueno Solo un pedacito más Ay, papito ¿Y qué le pareció el reposé, suegro? ¿Eh? ¿Está cómodo? ¿Le gustó? ¿Eh? ¿El reposé? Que sí, te gustó el reposé Sabroso ¿Qué te compraron? Lico Ella lo hizo Muy bien, suegro Está bien Es que su papá ya no controla su sphinder Pero no quiere usar el pañal Ya ensució el colchón Y tuve que lavarlo y cambiarlo por el del otro cuarto Hablaré con mi papá Mire, señora, familia Para su papá hay días buenos y días no tan buenos Y a veces se pone muy irritable Sí, yo sé que a veces mi papá no es tan fácil en su trato Pues sí, yo trato de ser paciente con él Pero a veces se pone muy grosero Déjame solas con él Papito ¿Por qué no te quieres poner el pañal? El doctor dijo que también por la caída Tus riñones y tu sphinder no iban a funcionar igual Y por eso tenías que usar pañal No, hija Papito, coopera, por favor No me obligues a ponerme esa cosa Es que si no vas a machar tu cama continuamente Y con tu problema del coxis Usas la andadera y no alcanzas a llegar al baño Papi, por favor No tengo que ir al baño solo Sin tener que pedir ayuda Ahora tengo que usar un pañal Como si fuera un bebé Eso es muy difícil para mi hija Papito Romina Romina Lichita, ¿cómo está? ¿Vine a ver a mi papá? Sí, luego vengo a darle sus vueltas Pero yo te quería comentar El otro día que ven Cacho no había tomado sus medicinas Bueno, tal vez Carmen ya se las iba a dar Carmen Estaba sentada bien a gusto viendo la televisión Bueno, no puedo esperar que Carmen sea un robot Que esté las 24 horas al pendiente de mi papá Esa se estaba descansando Probablemente Pero Tacho Estaba sucio Y olía mal Ay, Licha ¿Crees que Carmen no atiende bien a mi papá? Yo digo que hay que poner atención A mí me da mal espina Señora Romina Yo cuido muy bien de su papá Le doy sus medicamentos Lo baño Él le dijo algo Se quejó de mí ¿Por qué me lo dice? No, no, no Mi papá no me ha dicho nada Es solo que Lichita se percató que estaba sucio Y olía mal Ah, doña Licha Lo que pasa es que el día que ella vino Su papá no se quiso poner el pañal y se ensució Yo estaba por bañarlo y cambiarlo Pero le aseguro Que yo cuido muy bien de su papá Carmen Estoy confiando en ti Para que mi papá tenga sus medicamentos a sus horas Y que no le falte nada Señora Romina Le aseguro que su papá está bien Si no, él ya le hubiera dicho algo Bueno, sí, tienes razón Me voy por mi hijo Vengo hasta en la tarde a ver a mi papá Sí, vaya señora No se preocupe Que yo cuido muy bien de su papá Gracias, Carmen Vale, cuídense Que os vaya bien hasta mañana Llamámonos al entrenamiento, Ma Ya vámonos Sí, mi amor Vámonos Te llevo al entrenamiento Y voy a comprar unas cosas Que tu abuelo necesita Oye, Ma ¿Y por qué no llevamos a la abuela Al entrenamiento? Sí, creo que le haría bien distraerse Bueno Vamos por él Yo creo que a estas horas Carmen ya le dio de comer Vamos Ah, ¿con qué no quieres comer, viejo inútil? Que te lo traguen Te digo Que te lo traguen 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 Flippin' like a gymnast Que te lo traguen Que te lo traguen Parties poppin', drivin' in the sorrow While the pills fly up Flippin' like a gymnast on the bar Livin' fast and reckless Yeah, that's just who we are Music's loud But everything feels hollow Beneath this party cloud Empty bottles pile up The laughter starts to fade Is this what it means To be forever young and plain? But hey, maybe that's just the price we pay For this fleeting moment Livin' life our way No regrets, no apologies Just livin' in the now Burnin' bright Even if we eventually burn out Funny thing he had Livin' life in the fast days He'd been a flash she Drippin' the champagne Out of her so hard No time for the borrow Livin' for the moment Turnin' in the now One money mini I live a life in the fast days Fast days In the fast days She would drip in the champagne Got a slow hard No time for the borrow Tell our world Don't fall in the now Throwing cash Just no tomorrow Tomorrow Oh 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 Gracias.